Oh, this is you crazy mother Ah, perra, se prendió el ambiente y se prendió literalmente paparras, vámonos Bueno paparras, todos de pie, se abre el telón aquí en el Estadio Jalisco, suena el himno más hermoso de este puto país paparras, el himno de la poderosísima Liga MX Por una liguilla sin violencia, juega limpio, siente tu liga Paparras, aquí tenemos al equipo campeón de esta Liga MX Los rojinegros del Atlas y por este otro lado paparras, el archirrival, la chival rayada de Guadalajara viene a buscar la odisea, el 2 a 0 paparras Bueno paparras y así es como arranca el partido de vuelta en los cuartos de final Venga rebaño, pártate a la madre, hoy es cuando carajo Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video de reacciones, güey, que locura ya Se los dijo el paparras, es inmejorable este ambiente, güey Yo ya sabía que iba a ser una locura, pero no me acordaba, güey Esto nada más lo viví en la final cuando fueron campeones contra el León Bueno, ¿qué esperas el día de hoy? Yo la verdad que soy honesto, siempre se los dije La ventaja que tienen por la tabla es muy grande, creo que va a clasificar a Atlas Bueno, pues hoy no hay otro resultado, la chival tiene que ganar 2 a 0 mi pronóstico para el día de hoy, la defensa tiene que ser el partido perfecto Y bueno, en el ataque también, cabrón, entra Jota, está Vega, está Beltrán en uno de sus mejores momentos Por favor, esto tiene que ser del rebaño, cabrón Importantísimo les quiero decir, güey, el día de ayer estuve en el Estadio Azteca ¡Qué locura, güey! Porque América está nuevamente en semifinales No te pierdas el video que te lo dejo en la descripción y en la tarjetita Por favor, porque tienen la ida de esta eliminatoria y la ida y vuelta del AME Puebla Increíble La gente se mete con los jugadores rojiblancos Que para hacerte honesto, Pabamón, a ver Ninguno de estos lo siente como su segunda casa Ninguno de estos jugó en Chivas cuando jugaban aquí, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 pero independientemente de eso, Pabamón se ha ganado muchas veces en esta cancha Ahorita vemos como un 60-40, me atrevería a decir, 60-35 La verdad, aquí donde estamos Pabamón sí está el infierno, Pabamón Ahorita vemos esta aniversa, pero ahí vemos a mucha gente de la Chivas ¡Qué, bro! ¿Si ganan hoy o qué? ¡Huevos! 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 ¡Huevos, ganamos! ¡Huevos! ¡Huevos, Huevos! ¡Huevos, Huevos! Y 10 puntos para Quiñones Un detalle no menor es que al atrás Papaja si sigue con su barra Digo, cada equipo obviamente tiene total libertad de hacer lo que quiera Pero nos extraña que la mayoría de los equipos o la mandan a otro lugar del estadio O simplemente no la aceptan en su estadio, wey El atrás en este caso creo que un número un poco reducido Pero si los dejan entrar Eso no se los dijimos Papaja, nos pusieron una pulserita, wey Te toman foto a tu hipo, tienen que salir en tu dirección Wey, buen control, eh, de quien entra al estadio Este chicote Cuidado, se ve el Marcelo con la banda, vamos a ver Le dicen traidor ¿Cuánto quedan hoy, wey? Hoy empatamos a dos A dos, y ya con eso pasa el rojinegro Me gusta, pero ¿sabes qué? El rojinegro de Fiena también Que sinceramente, hablando de fútbol Yo creo que hoy, antes me da como hacer Suerte, cabrón ¡Paparro! 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 ¿Y la gente pide penal? ¿Qué pide, paparro? ¿Qué están pidiendo? Amarela, échame la amarela, por favor Amarilla, algo Echale algo, pavo No puedes hacerle falta a este cabrón allá afuera, por favor Sin que te lleves una buena amarilla, eh ¡Ahí está! ¡Venga, paparro! ¡Va a cobrar el tiro libre! ¡Este es! ¡El mexicano! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames para Ramón! ¡Este es! ¡Julian! ¡Oh! ¡Aguavé! ¡Cómo lo vimos, paparro! ¡Todo lo vimos! ¡Todo lo vimos! El hombre está tan cabrón que hay pausa de rehidratación Bueno, de hidratación Bueno, de hidratación Lo personal de Chalpa, paparro, es que es un infierno la ciudad Como todo el país Pero está cabrón, güey ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Jajaja! 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 Estamos allá afuera, es un calor, güey, tan cabrón, güey Estamos sudando ahí Aperradísimos de la gente en las tomas que vieron Increíble, paparra Sí, no, no mames Aquí en Guadalajara ya tiene como un mes, palomón, de sequía Y medio llueve, pero no mames, güey El calor está, una cosa bárbara, paparra Parece el pinche estadio de los Pumas a medio día ¡Jajaja! 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 ¡Det울azarte es chiva春! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aguas, aguas paparra, qué cabrón! Se cagaron, güey Mierda wey, nada mas que a la del partido, ademas de la que tuvo ahi el pie ojo que pegó dentro de la ensaña paparra, pero, que vestido cabrón. Amonestado Camilo Paparraz por hacer tiempo aparentemente. Paparraz el partido cayo en un bache wey, en lo que obviamente Chivas es el unico equipo que ataca mas, atras contragolpea. Bueno, cada equipo juega lo que, lo que le va conviniendo wey. Como lo veo Paparraz, si anota gol Atlas, esto se acabo wey, osea Chivas ni de broma va a meter tres wey. Uy, uy no mames. Estamos en tiempo agregado Paparraz de este primer tiempo, y ya Atlas se animó, ay cabrón. Matta, 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 Matta! Ubiquen wey, que cagadero, eh! Ubiquen! Mierda! 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 Que puta locura wey il estadio! Muy estate campeon! el estadio estalló con el gol este gol finiquita prácticamente todo a mi parecer, lo vamos a ver y papá no nos termina este primer tiempo quiero agradecerle a mis amigos de Void por invitarnos a este partido y darnos las entradas para reaccionar desde el estadio la lista es inmejorable, el ambiente es inmejorable y yo los invito a visitar www.void.com.br para obtener la nueva oficial de la Liga MX, gracias Void el global y además la posición en la tabla que yo crea wey, que esto está definido wey, no vería como Chivas meta tres y que Atlas no meta otro, todo puede pasar en el fútbol pero lo veo muy poco probable wey, no 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 la gente está wey como si hubieran ganado el campeonato wey, sigue ese hype del campeonato del Atlas así es como arranca este segundo tiempo pero perdiste el gol para Ramón si lo vi wey, si lo vi pero no mames todo Ramón, esta wey los pases del fútbol no, no le han facilitado las cosas a Chivas dos pases, Papá Brown un ultravesaño dos ultravesaño está difícil, la Lata se ha llegado ha estado jugando bien, ha estado defendiendo bien tiene que haber un milagro en este segundo tiempo para que las Chivas pasen traen el ADN del Real Madrid si no me vuelven a ver ay no mames cabrón tírale bien con huevos JJ perdón cabrón, era mi compa wey es que es JJ contra el mundo cabrón, eso sí ha tapado nadie se le asocia, no hay nada para pagar el n ahí como que quiere pero no mami para las Quiñones es una puta bestia wey esto es increíble wey como el choque wey, las gana todas mafón Mowgli Mowgli Macías este es el Mowgli ese es el viejo con el nene ahí está si papi, ahí está, inténtela, haga la gacha ay wey dale carajo ay oh la verga papá, lamento decirte que las Chivas se están derritiendo como tu sellito del cachete perramón honestamente perramón dejémonos de succionadas wey hay posibilidades o no? hay posibilidades de ganar el partido mas, creo que hay posibilidades de hacer golas, claro de avanzar pero, creo que puede caer un par de goles uno, dos, subrenos va pero ya mete el 3 solo la Juventus venga conmigo quita de madre te de huevo chico que les pides para Ramón? que se mueran de algo que venga para metan un gol wey que presione que te atore wey que cale, que suele vamos, podemos ir asi wey en ceros wey no se puede pero venimos a los huevos carajo Don Rafael mas de 50 años siguiendo el rojinegro mas de 60 años siguiendo el rojinegro que significa realmente eliminar a Chivas en unos cuartos de final? bueno pues ya nos tocaba y luego estamos viviendo una época con el Grupo Orlegui donde ya se acabaron todas las penurias ojito roja al atlas papas acaba de expulsar a un jugador del rojinegro obviamente ya se ve complicado Chivas no creo que mete 3 que se tiene lo necesario para un bicampeonato sabiendo que paso a Mierica a Pachuca y un probable tigre a su profesor gracias es un equipo compacto que le topla a cualquiera su sistema de juego este, es muy dificil ganarle es muy dificil meterle un gol es la virtud de este equipo estamos vendiendo para cerrar que esto es un juego de conjunto obviamente y cada quien tiene su merito si tuviera que ver solamente una figura en atlas en lo que van conmio quien seria? esta bien dificil pero yo pienso que Aldo Rocha Aldo Rocha gracias Don Rafa y suerte Chivas intenta todavía hasta eso al menos mira mira ay cabrón cuidado al menos Chivas continúa intentando ir al frente wey digo es muy complicado ya pero continúan wey 15 minutos le queda el rebaño para hacer 3 goles ay chingado wey Dene eres el mejor jugador de las putas Chivas cabrón actualmente wey porque esos putos pases tan culeros Dene sale Julio Furch aplaudido obviamente por todo el estadio Jalisco y ni que decirles paparra pues ya lo vieron wey hay realmente pocas pocas llegadas como tal pero wey pues muy efectivas wey la gente ya estaba feliz wey Paras minuto 80 probablemente me me vaya antes cabrón pegue fuga no solo por el cagadero que se va a armar a la salida sino porque es un partido realmente de alto riesgo wey el partido esta completamente finificado ya ni siquiera hay acciones y creo que seria lo mas inteligente para que ustedes tengan el video un poquito antes solo en esta ocasión wey Paras pues me voy despeñando una vez cabrón una lástima una lástima que mis chivas no pudieron concretar se acercaron nomas que pudieron pero pues el gol nunca lo encontramos cabrón me despido por el momento paras espero verlos en las próximas semifinales para alguna final la verdad es que pues gracias gracias por ver todos tus videos la cosa que lleva hasta con chivas veo un poco de mejoría en el torneo en general pero bueno hay muchísimas 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 cosas que trabajar hoy toca felicitar al gran rival y pues bueno ganó el mejor por Paras y pues es todo lo que hay que decir cabrón tendrá que venir una reestructuración vamos a ver si Cadena sigue al mando para el siguiente torneo y por el bien de todos papá al minuto 85 nos despedimos la gente feliz papá nos despedimos del estadio Jalisco chingón hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder paparras todavía ya al final desde arriba le aventaron una cerveza wey más de la mitad a a Payin wey esperemos que haya sido cerveza paparras esperemos que haya sido cerveza estaba fría estaba fría sí sí me parece me dio una mamada wey ya ganaste ya los eliminaste wey cuál es el chiste y justo por eso me estoy yendo wey perdón para la gente de atrás que igual y quería ver los últimos minutos wey quédame más que la fiesta que fue todo el partido no va a ser y nada cabrones agradecerles por ver este video no olviden suscribirse y se vienen semifinales wey va a ser una puta locura vamos a ver si pasa Tigres o Cruz Azul y cómo se acomodan me parece que fue gol de Chivas repito wey tranqui no cambia nada tranquilícense los que se ponen muy intensos tranqui wey Chivas iba por tres wey mínimo no perdimos pavomón perdón paparras que nos estamos despidiendo hace media hora el gol fue de José Juan Macías paparras estás de acuerdo que wey si te aventaron una cerveza la puta cabeza llena wey solo porque ibas saliendo del estadio y te vieron de Chivas estás de acuerdo que si hubieras gritado ese gol paparras que te hubiera pasado no la cuento pavomón pero pues bueno wey ya mínimo un descontón no perdimos el partido pero pues bueno no lo digo para la gente que a veces se enoja si nos vamos un poquito antes ah no 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 en lo absoluto wey ustedes saben que la seguridad es primero paparras osea sin mamar wey a los que han vivido un clásico tapatío saben de lo que estamos hablando wey si si está tenso entonces pues paparras nos vemos en la próxima les agradezco el video de nueva cuenta bien enhorabuena y pues Chivas felicidades atrás y puede que nos veamos en una final wey ah se fue la final paparras de Chivas Américas ahorita me cayó el 20 mi pedo se fue a la mierda por la culpa de las Chivas nos vemos adiós